Bueno chicos, último video de cierre. Retomo la diapositiva, la placa anterior, digamos, del PowerPoint, porque lo que me interesa acá es que todos podamos darnos cuenta de que las cosas que han sucedido ese 11 de septiembre no es una casualidad. En esta guerra que existe religiosa, llamemos así, frente a lo que es el capitalismo, este es un gran golpe y le denota las debilidades que tiene. En esta ciudad obviamente, estas grandes torres significaban el poder, la concentración de la economía y el movimiento económico importante. Ellos no dan en golpe en cualquier parte, lo dan en el lugar que más dolía. Ese 11 de septiembre de 2001 se transforma entonces el terrorismo como el gran totalizado. Fundamento religioso, fundamentalismo religioso por todos lados, por todo el mundo. En cualquier lugar, como les dije, podemos encontrarnos con una situación parecida a esta. Las guerras ya no se realizan en un gran campo de batalla, sino que están dentro de la ciudad y de manera quirúrgica, donde ellos consiguen implantar el miedo. El objetivo es el miedo, implantar el miedo obviamente, y dar esos grandes golpes en los países de gran desarrollo como Inglaterra, como Estados Unidos. Entonces estamos refiriéndonos a este proceso de globalización en el que estamos todos insertos, que es un proceso que es a nivel mundial. Esta globalización nos atañe a todos en el mundo, por eso dice a escala mundial. Tiene mucho que ver en esto la gran revolución informática que ha venido aconteciendo, que hace que todos los países en lo político, en lo económico, cultural, social, tecnológico, se encuentren de manera interdependiente y comunicada. Consiste en eso, en una creciente interdependencia y comunicación entre los países. Aquel que no está en esta red globalizada es como que queda medio fuera. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? No hay diferenciación. Empiezan a surgir una serie de cosas en las culturas, que las vamos a ir viendo ahora. Consecuencias justamente de todo este poder globalizador que hace de que todo se tiña de un mismo color y que no importen las diferencias, sino este objetivo tecnológico, comunicacional y de interdependencia. Nos afecta porque no hay límites. Veníamos hablando ya en la posmodernidad, esos tiempos resbaladizos, lisos, modernidad líquida, empiezan a escabullirse los límites, los márgenes, los marcos, acotar las cosas. No, la tecnología es tan fuerte el golpe que da como tecnología que ya no existen límites. Todo es alcanzable por aquel que más se quiere meter en lo tecnológico y poder llegar más allá y poder vender un producto y desde la casa con una PC puedo no necesitar viajar hacia un lugar para estar en contacto con alguien. Todo se puede hacer a través de un escritorio con una computadora. Las ventas, las compras, es algo verdaderamente impresionante. Y bueno, esto es en lo que estamos todos, ¿verdad? Son sociedades hoy en día abiertas, complejas y cambiantes. Todo cambia, todo puede ser entonces de otra manera, porque lo que pasó hoy es de esta forma, mañana puede pasar a ser de otra manera en ese marco amplio que es la tecnología. Bátimo nos dice, por ejemplo, en contra de esos grandes relatos que tanto hablaba Leotard, que se los comentaba yo, que no están en las placas, pero bueno, Bátimo tampoco está... Lamentablemente son teóricos, esto es muy grande lo que es postmodernidad, porque intervienen muchos pensadores que obviamente no están acá, no está Heidegger, no está Bátimo. Y cada uno aporta obviamente a poder comprender todo esto y también hacen juicio de todas estas cosas que están sucediendo. Bátimo nos dice metafóricamente, ya no hay esos grandes relatos, tenemos que pensar en pequeños dialectos. Está queriendo decir que nosotros los arquitectos y todo el mundo tiene que pensar en lo pequeño, no en lo grande, porque en lo grande todo se masifica y se hace lo mismo. Y no es así la realidad. Italia, por ejemplo, está conformada por pequeños dialectos en sus distintas culturas. Bueno, entonces de la misma forma, hablan un poquito diferente, pero sí, pertenecen a una misma cultura. Es como una metáfora de decir tenemos que encontrarnos en la dificultad que significa poder descubrir las particularidades que tiene una sociedad, una pequeña comunidad, su contexto, sus habitantes, la forma de ser, de relacionarse para hacer arquitectura en ese lugar. Entonces, está queriéndonos decir eso, Bátimo, buscar los dialectos. Es una manera analógica o metafórica también de decirlo, ¿no? En algún momento lo podremos profundizar. ¿Dónde quedaron las raíces de la modernidad? Ese arbolito que estaba con las raíces profundas, como si es una sociedad enraizada, fuerte, pujante, progresista. Allá quedaron, ahora todo ha cambiado. Hay una cultura completamente del desarraigo que viene de raíz. Es un ataque contra lo que sucedía. Hay una pérdida de identidad. Se empiezan a perder los rasgos propios. Empezamos a perdernos, a confundirnos, ¿no? Y tampoco podemos identificar, como les decía hace un rato, las particulares de algún lugar determinado. Para la globalización todo más o menos es lo mismo. Son sociedades, entonces, y aparece esta palabra, este concepto tan rico, son sociedades complejas. A eso se refiere Bátimo. Encontrar lo complejo en lo pequeño. No ir a buscar en lo grande, en lo macro, ¿no? Lo verán en el taller integrador y lo iremos repitiendo nosotros también, seguramente. La globalización como posibilidad, entonces. ¿Por qué? ¿Por qué no verlo así? No atacar, atacar, que esto, que la globalización. ¿Por qué no como una posibilidad? A ver, pensemos más abiertamente. Para repensarnos como sociedad. Para darnos cuenta qué es lo que verdaderamente tenemos que buscar. Porque si de lo que nosotros estamos permanentemente pendiendo y siendo condicionados es de la globalización, buenísimo. Podemos a partir de ahí darnos cuenta cuáles son los otros caminos que nos quedan como sociedad. Por ejemplo, lo que se llamaba en la modernidad la sociedad. Hoy tenemos que tener en cuenta que hay múltiples sociedades. Vamos entendiendo eso. En cuanto al conocimiento, así en transversal vamos haciendo. Hay una fluctuación sobre el conocimiento, ¿verdad? Va cambiando. La cultura que era la cultura universal, hay una cultura, ¿qué le podemos decir? Cultura del lugar, que es lo que hablábamos recién con ese ejemplo metafórico de los dialectos. Entonces, repensarnos en el sentido, por ejemplo, también de los valores. En pequeños, en buscar los pequeños valores. No esos grandes y macro valores que nos estructuraban, ¿no? En pequeños valores. Empezar a descubrir la grandeza de lo pequeño. Y eso lo vamos a ir aplicando en la arquitectura. En descubrir el lugar, el contexto, el barrio, la ciudad. Ya lo van a ir viendo seguramente en el taller. La ciencia que todo lo explicaba, hoy está demostrado que no puede resolver todos los problemas complejos que tiene la realidad. O sea que la ciencia también está en jaque. Las visiones sobre la modernidad. Se acuerdan las grandes visiones 5, 6, 7, los valores, la ética, el hombre. Hoy hay visiones integrales. Ya no hay visiones concretas. Son visiones que se deben integrar, se deben relacionar. Entonces estamos cayendo que una realidad compleja, un ambiente complejo, un ambiente de qué? Para comprender el ambiente. Este ambiente que se acuerdan que es la interrelación entre el hombre con la naturaleza. En cómo interactúan. En cómo van amalgamando y construyendo realidad. Bueno, ese ambiente es un ambiente que sí o sí estos conceptos importantes. Y hay muchos más, pero me pareció poner estos. Hay que concebir el concepto de relaciones, de interrelaciones, sistemas, contexto, lugar, pertenencia. Certido de pertenencia. Identificación. Y por supuesto, significado del lugar. ¿Qué es ese lugar? ¿Qué quiere ser para no ser otra cosa? Para que yo no me equivoque y de repente lo tergiverse con una actitud arquitectónica por no comprender cuál era el significado de ese lugar y la identidad y sentido de pertenencia que tiene la gente de ese lugar. Qué delicado que es intervenir en un barrio. Intervenir en una comunidad. Hay que ser muy respetuoso de todo esto que estuvimos viendo antes. Avanzo porque hay poco tiempo y quiero que sea el último video. Estamos hablando entonces de ambiente complejo, de sociedades complejas, de culturas complejas, de contextos complejos, barrios complejos, ciudades, realidades complejas. Lo van a ver seguramente en ecología urbana, en taller y con nosotros. ¿Cuáles son las nuevas visiones que empiezan a aparecer en contraposición a las visiones modernas tan estructuradas de esos grandes relatos? Hoy, en vez de la homogeneidad que existía en la modernidad, hablamos de heterogeneidad. En vez de pensamientos cerrados, pensamientos holísticos, integradores. Ese es el concepto de lo holístico. La complementariedad, complementarnos entre todos, ¿verdad? El multiculturalismo. La cultura moderna hoy ya no es la cultura. Hoy hay multiplicidad de culturas. Por eso el término multiculturalismo. La problematización que tenemos que hacer de cada uno de los temas. Problematizar algo no significa complicarse la vida con estudiar algo, sino complejizar algo es la obligación que tenemos de entenderlo a través de encontrar en los diferentes problemas la integración de esas partes para entenderlo holísticamente. Y la transdisciplina. Escenario, entonces, en rojo abajo, complejo y relativo. Nada es concreto y estanco y tiene un eje preciso. Es bastante amplio y abierto. Es un mundo en el que nos movemos, a donde hay que aprender a moverse en este mundo así. ¿Verdad? Es que nos llevó a esta globalización, a todo esto, ¿no? Entonces, podemos decir, entonces, que lo último, el último acontecimiento luego de lo que fueron las torres gemelas, las grandes migraciones en el mundo, puede ser, por ejemplo, la pandemia que hemos estado atravesando, que nos llevó, hicimos un trabajo práctico en la epistemología, muy lindo sobre qué es mi ciudad, y con cinco preguntas más que desarrollaron. Y bueno, en este momento, esta crisis del hombre, está el planeta con el barbijo, lleva al desmoronamiento de muchas cuestiones que entendíamos como estables, como incólumnes, como normales, como certezas. Eso es real, lo dice la televisión, lo dice la cátedra de epistemología, y ahora no solamente ellos, sino lo dicen ustedes en sus trabajos, a donde nos han sorprendido a nosotros con la actitud que pusieron en descubrir, y no contarnos lo que pasaba todo el tiempo en la televisión, sino algo diferente. ¿Qué es mi ciudad? Todas esas certezas se desmoronan. Todo lo sólido, volvemos a nombrar a Marx, que lo habíamos estado nombrando hace un rato, se desvanece en el aire. Todo aquello que se creía que nunca puede pasar, pasó. Esta pandemia nos ha conmocionado y nos ha hecho repensar la realidad. Nuevo acontecer, un nuevo transitar, piensan los emoticones, un nuevo llamado de atención, los equilibrios, ¿son equilibrios o desequilibrios? ¿Qué es mejor? ¿Qué vivíamos? ¿En equilibrio? ¿Era un equilibrio ficticio? Ah, entonces tenemos que vivir en desequilibrios. Vivir en desequilibrios sería lo que está piola, porque si los equilibrios no existen es porque permanentemente tratamos de corregirlos a los desequilibrios que tenemos, ¿no? El hombre no hace equilibrio, sino que corrige su propio desequilibrio. Gregory Bason, antropólogo, impresionante que lo veremos de acá unos cuantos teóricos también. Hay una necesidad entonces de desenmascarar, revisar, abrir, revalorizar, resignificar, desencajar, reconstruir, releer lo que nos está sucediendo. Quitarnos las máscaras, ¿sí? Como dice Gianni Gatimo también. Esa hipocresía también. Quitémonos las máscaras de toda esta situación y decidamos cómo queremos vivir. Si la vida es esto, jugar en una plaza, estar con los padres, compartir con los abuelos, charlar en un banco, tomar un café, estudiar, trabajar, pero para poder llevar adelante todas estas cuestiones tan sencillas de la vida tenemos que hacer todo lo que deseamos antes, ¿no? Desenmascarar, revisar, releer, desencajar un poco esas cuestiones que estaban como tan creíbles y tan firmes que se han ido conmocionando y desmoronando. Resignificar la vida, ¿no? Qué tarea difícil y compleja, otra vez la palabra, qué tarea compleja. ¿Por qué no poder pensar en que podemos vivir así, ¿no? Integralmente, con la relación hombre-naturaleza, esto es en China, no se ve muy bien quizás para ustedes, cuando lo vean en el PDF lo van a poder ver. La arquitectura completamente inserta en el verde, amalgamada, volver a lo que era el pasado también, hace un tiempo largo, cuando digamos había un respeto diferente en la relación del hombre con la naturaleza, sobre todo en lo oriental, que Ricardo lo explicó como bien en un teórico. Entonces, la ciudad, la vida, las relaciones, la complejidad, las correcciones de los desequilibrios, como hablaba recién acá Gregory Bateson, las interacciones, el ambiente, acá se observa la interacción del hombre-naturaleza, pero no dice acá, acá estoy yo, naturaleza, construcción del hombre, sino que se amalgama y se aúna con la naturaleza, ¿no? Espero que este teórico, tan largo de 10 videos, entre modernidad y postmodernidad les haya gustado. Yo creo que ha sido un hermoso camino de ir descubriendo y redescubriendo. Lo hemos tomado desde, no me queda tiempo para hacer la revisión final, pero bueno, no quiero incrementar otro video más también en ustedes, para que vean, si es necesario lo hago, como una síntesis en algún momento, de puntos importantes que van hilando como hilo conductor, todo esto hasta llegar hasta este hoy en día, ¿no? En esta encrucijada siempre, siempre hay caminos, ¿no? Heidegger dice, hay posibilidades y posibilidades, la única imposibilidad, posibilidad segura de que nos va a suceder es la muerte, el resto de posibilidades podemos elegir, hay múltiples posibilidades, ojalá elijamos las mejores. Muchas gracias.